Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Edison Monsalve, arroba Morpheus con redes sociales. Hace rato nos vemos en medios digitales, he descuidado la lupa digital, el blog de Cacharreando, el grupo en Facebook, este mismo canal, hasta la cuenta de Twitter. La razón, sencilla. He estado estudiando, he estado revisando material con nuevos profesores, he estado aprendiendo de gente que es muy buena en cada área y por qué no actualizando y definiendo en qué momento estábamos, qué valía la pena seguir trabajando, en fin. Que si es cierto, la lupa digital ya no va, simplemente es parte de esos contenidos, de pronto los muevo cacharreando. Cacharreando va a cambiar también bastante, incluso hasta de CMS, por qué no, de apariencia gráfica. La idea es cómo aterrizar todo y actualizar un poco los contenidos que hemos venido trabajando. ¿Qué estoy trabajando ahora? ¿De qué se trata este video? Es una invitación. Si le diste clic probablemente te interese el HTML, el HTML5 de hecho, que son las tres tecnologías, HTML5, CSS3 y JavaScript. Ocurre que vamos a iniciar un curso, lo vamos a abrir precisamente a ustedes en dos sabores, en dos modalidades, dos metodologías que vamos a trabajar. Una se llama Cacharreando con tal tema y la otra se llama Explorando tal tema. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el asunto podría ser como que la serie Cacharreando es un poco más técnica y la serie Explorando va a ser un poco más general. ¿Listo? Vamos a revisar parte del material que ya tenemos creado y que hemos venido trabajando. Evidentemente pues tenemos documentos de apoyo que ustedes van a poder descargar, en donde van a poder tener unos resúmenes. Miren que el de Cacharreando realmente es bastante corto. Visualmente también es cierto que la serie Explorando es muy visualmente muy parecida. Pero aquí ya vamos a meternos un poco más en conceptos, en temas generales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usted puede ver incluso el mismo tema desde el punto de vista general o desde el punto de vista específico técnico. Por ejemplo, si usted es diseñador gráfico, comunicador, periodista, es posible que quiera ver la parte general. Pero si usted es del área técnica, definitivamente es posible que se decante más por la serie Cacharreando, ¿no? Ahora, voy a abrir este. Buen día para todos. Se van a dar cuenta que ya tenemos mucho material listo y que pueden existir algunos videos más cortos, más largos, de 2 minutos, de 5, de 10, de 20. Incluso vamos a tener talleres de duración de más de una hora. ¿Por qué? No me gusta hacer talleres que diga taller parte 1, taller parte 2, taller parte 3, porque no tiene mucho sentido. Cuando uno necesita ver un taller, uno lo quiere ver completo. Este material está listo. Si no, que no se les olvide en alguna vez. Tengo mi título. Perfecto. Ponemos el mouse en sí. Pero entonces el punto es que queremos comenzar a lanzar cada video, un video cada 3 días. ¿A partir de cuándo? A partir del 1 de octubre del 2017, usted puede estar consumiendo este material y van a ser alternos. Uno explorando, un cacharreando y vamos revisando toda la temática. Debería suscribirse al canal. Métase al canal de YouTube, hágale clic y con eso el sistema le va a estar avisando, ¿no? Pero también vamos a estar a seguir trabajando todos los perfiles en redes sociales. Ahora, ¿que si vamos a trabajar solamente HTML5? No. Y ahí se nos entran ustedes y esta es parte de la invitación. Dejen el comentario, cuéntenme qué temas desearían trabajar también con estas dos metodologías y comenzamos a revisar esas viabilidades, ¿ok? Recordemos entonces que tenemos presentaciones, documentos anexos, tenemos la posibilidad incluso de tener ayudas como hipervínculos recomendados. Preciso este se me salió de la pantalla. Pero es algo que ya estamos trabajando. Es algo que nos complace, digamos, hacer el anuncio. Ahí entran ustedes, de verdad, que nos ayuden a compartirlo, que nos ayuden a comentar, que nos cuenten qué deberíamos trabajar en las siguientes sesiones, ¿vale? Nos vemos. Suscríbanse. Que estén bien.